El volatín más democrático, libre a la imaginación de cada uno con un interrogante y vestido de negro. El volatín ha estallado esta mañana en la plaza de los foros de Tudela. Simboliza la agónica muerte del traidor Judas y este año ha ardido especialmente rápido. Movimientos frenéticos del muñeco de madera ante la atenta mirada de la muchedumbre. Cada uno lo contrario, lo que le dé la gana. Entonces automáticamente no va a haber ningún problema. Se ha quemado, se ha chubascado, normalmente sale limpio. Todos los años venimos, todos los años porque como ven, venimos con los críos. ¿Qué tal? Muy buenas noches en Tudela. La incógnita de saber cómo disfrazarían al volatín este año se ha despejado con otra incógnita. Tras la polémica quema del año anterior con el muñeco vestido de policía foral, este año la orden del volatín ha decidido dejarlo a la imaginación de cada uno. Y en Pamplona, novedades importantes en el caso del joven asesinado ayer en La Milagrosa. Según ha podido saber Navarra Televisión, el detenido habría confesado ser el autor del crimen. Víctima y egresor compartían piso. Problemas de convivencia de índole económico desencadenaron la discusión, tras la cual el detenido presuntamente le asistó varias puñaladas con un cuchillo que la policía ha encontrado en el interior del inodoro de la vivienda. Hechos como este vuelven a reabrir el debate sobre la seguridad en este barrio panglones. Nos hemos volcado y nos vamos a seguir volcando para que tengan la mejor tranquilidad y la mejor sensación y el mejor barrio posible. Este lado es peligroso, de la carretera para allí es peligroso. Se reúnen, hay muchos que beben mucho y son los que provocan peleas. Y hoy también les vamos a mostrar algunas de las mayores temeridades cometidas al volante. La última es esta, un hombre leyendo un libro mientras conduce. Una imagen que forma parte de la antología del disparate circulatorio. Están también quienes whatsappen al volante o quienes quieren trabajar y conducir y ponen a punto sus agendas electrónicas en el coche. Prácticamente llenas. La ocupación de las casas rurales de Navarra ronda el 100%. El buen tiempo ha animado a muchos a decantarse por esta opción que suele ser más económica. En familia o en cuadrillas algunos aprovechan para conocer nuestra tierra. La sala rural es más cómoda, para los niños hay más espacio. Nos suele gustar. Nosotros muy bien. Este año la verdad es que la ocupación ha sido total. Llevamos muchos años viniendo y nos gusta la naturaleza, el estar en nuestros pueblecitos pequeños. Empate con sabor a derrota. Osasuna no ha sabido mantener ese gol tempranero de Oriol Viera y se ha plegado atrás. Y al final el Valencia ha acabado empatando. Tablas en un encuentro con sabor a final. Ceder totalmente la posición al rival, ceder mucho terreno y confiar con que el paso de los minutos iba a ser nuestra solución. Y otra de las imágenes curiosas que nos deja el día es esta, las salmadías de Burgi, que se renuevan por completo. Nuevos materiales para el descenso que tendrá lugar el sábado 3 de mayo. Días de mucho trabajo para los vecinos de Burgi, para que las salmadías luzcan así, renovadas por completo. Comenzamos el detenido como presunto autor de la muerte de un joven de Pamplona en el barrio de La Milagrosa, ha confesado ser el autor del crimen. Los hechos ocurrieron ayer por la mañana en este piso de La Milagrosa que compartían víctima y agresor. Problemas de convivencia de índole económico desencadenaron la discusión, tras la cual el detenido presuntamente le asistió varias puñaladas con un cuchillo que la policía ya ha encontrado en el interior del inodoro de la vivienda. Y después de este suceso, los vecinos de La Milagrosa han vuelto a cuestionar la seguridad de su barrio. El pasado año ya exigieron al ayuntamiento acciones para mejorarla, pero aseguran que no son suficientes. Tras el suceso ocurrido ayer en La Milagrosa, vuelve a reabrirse el debate sobre la seguridad en este barrio pamplonés. Los vecinos iniciaron el pasado año una recogida de firmas para exigir una mayor protección. Sin embargo, todavía son muchos los que sienten cierto peligro en sus calles. Ando por este lado, pero este lado es peligroso. Hay muchos en mi país, extranjeros, que beben demasiado, hacen botellones. Ya sabes que el alcohol conduce cosas malas. No es la primera vez que escuchas eso. Son varias veces que a veces a las personas mayores les cogen, les van quitando las cosas. El problema quizás radique en que se trata de uno de los barrios con mayor presencia de inmigrantes y por otro lado uno en los que más personas mayores residen. Aquellas parejas jóvenes que vienen a vivir hoy ya son mayores. Y el choque con una generación encima de unas personas que son jóvenes con otra manera de vivir y encima con otras culturas de otros países, el choque es grande. Y precisamente desde el Ayuntamiento de Pamplona aseguran haber satisfecho las demandas de estos vecinos comprometidos con el bienestar del barrio. Lo que se ha hecho ha sido implementar las medidas de seguridad en el barrio y desde luego es el único barrio que por parte de Policía Municipal dispone de una patrulla exprofesa y exclusiva para este barrio. Una protección que parece no satisfacer a los residentes del barrio Pamplones. La policía para mí en el coche no ven más de cuatro cosas. Suele haber coches de policía que siempre hacen recorridos, vigilan, pero bueno, yo creo que esto es las 24 horas que hay que vigilar bien. Debería tomar un poquito más de atención, o sea, buscar otros medios de seguridad. Junto a las patrullas el Ayuntamiento instaló varias cámaras como estas por La Milagrosa a pesar de que aseguran que estadísticamente la delincuencia es mayor en otros barrios pamploneses como San Jorge o La Chantrea. Son días de muchísimo trasiego en las carreteras, esperan más de 12 millones de desplazamientos. Un dato que se suma a este otro que hemos conocido hoy, un dato trágico, han crecido un 33% en Navarra las muertes por accidente de tráfico solo en el primer trimestre del año. Ya son ocho las personas que han muerto en Navarra en accidente de tráfico en los últimos tres meses cuando en 2013 fallecieron seis. A nivel nacional también se ha dado un incremento de la mortalidad vial por comunidades autónomas Aragón es la región donde se incrementó más. Las distracciones son una de las principales causas de los accidentes de tráfico. Los helicópteros de la DGT nos vigilan desde el aire y desde allí desvelan auténticas temeridades. La última de ellas, un hombre leyendo un libro mientras conducía. Un hombre, un coche, un libro y una lectura temeraria. Es la penúltima entrada en la antología del disparate circulatorio. Ahí están también el lector digital, el panadero malabarista, el conductor copiloto y un etcétera casi interminable. Con velocistas inconscientes, este va a más de 230 y adictos al móvil. Si tú estás al 100% de atención, pues puedes hacer un frenazo, puedes hacer una esquiva de un coche. Si estás haciendo, leyendo un libro o estás leyendo un WhatsApp o estás dando el libro a una niña, por supuesto, cuando te quieres dar cuenta, ya no hay remedio. A 120 kilómetros por hora, con los ojos aquí, bastan tres segundos para recorrer sin control una distancia equivalente a un campo de fútbol. Las distracciones están detrás de la mitad de las muertes en carretera. Escuchamos los datos y pensamos que nunca nos tocará a nosotros, pero recuerden que muchos de ellos también pensaron lo mismo. La ocupación de las casas rurales de Navarra ronda el 100% esta Semana Santa. El Buen Tiempo, estos días atrás, ha animado a muchos a decantarse por esta opción. Muchos en familia o en cuadrillas aprovechan para visitar Navarra y para alojarse en una casa rural. Este año se han superado las previsiones. Esta cuadrilla de Vitoria ha elegido pasar sus vacaciones de Semana Santa en una casa rural de Navarra, concretamente en esta de Unzu. Llevamos muchos años viniendo y nos gusta, y nos gusta la naturaleza, el estar en estos pueblecitos pequeños. La casa rural es más cómoda, para los niños hay más espacio, nos suele gustar. Disfrutan de la naturaleza, hacen excursiones para conocer Navarra y tanto niños como mayores se divierten todos juntos en estos días festivos. Acabamos de bajar del monte, tenemos mucho espacio para estar con los niños, podemos estar jugando dentro de la casa hay mucho espacio, son casas que suelen tener salas de juego y nos gusta, nos gusta porque tenemos todos nuestro espacio, los adultos y los niños. Las casas rurales de Navarra prevén una ocupación para estas vacaciones de un 98%, datos que no se obtenían desde el año 2007. El buen tiempo ha animado las reservas de última hora y los propietarios de estos establecimientos se muestran muy satisfechos. Nosotros muy bien, este año la verdad es que la ocupación ha sido total, muy bien porque tenemos la semana de Pascua también, y bueno, hay igual más a última hora, alguna reserva, pero estamos contentos. La Federación de Alojamientos de Navarra asegura que este año se han superado las previsiones con las que se contaba para estas fechas. Y del turismo rural a otra opción también muy tranquila, el turismo de monasterios, en el de San Benet de Montserrat, por ejemplo, ofrecen alojamientos para turistas que buscan algo diferente. El precio de la habitación y la pensión completa son 38 euros. Aquí la ocupación también es del 100%. Esta primera es de la habitación. Respeto todo y se está muy tranquilo. Lo bien que te sientes, te tratan bien, no te obligan a nada. Si quieres ir y vas, si no quieres ir, no vas. Saeteros, escultores, fotógrafos y sobre todo personal de hostelería, esas son algunas de las profesiones más demandadas durante la Semana Santa, cuyo impacto económico generado alrededor de las celebraciones religiosas es de 6.000 millones de euros. En la hostelería se pueden llegar a duplicar plantillas. La Semana Santa y el Puente de Mayo generarán más de 350.000 contratos de trabajo en toda España. Las comunidades autónomas de Cataluña, Madrid, Murcia y Andalucía registrarán el mayor número de incorporaciones en abril y mayo. Echamos estas puntas de trabajo para que entre gente nueva. La hostelería tira mucho del carro, del turismo y de la economía española. Si te quedas parado por diciembre o así, tienes que esperar estas fechas. Como mínimo tres o cuatro personas más se faltan aquí en el local. Los sectores en los que se prevé una mayor demanda de profesionales son principalmente hostelería y turismo. Pasamos de tres o cuatro empleados al doble. El lunes volvemos otra vez a la tranquilidad y a la paz de los tres o cuatro que estábamos antes. Es la pena de estos. Ahora durase todo el año. La crisis es contratar a la gente para reforzar la plantilla siempre de agosto. Y la hacemos no solo en Semana Santa, sino también en el Puente de Mayo y en julio y agosto. En los últimos años también ha variado el perfil de los contratados. Pese a su alto nivel formativo, cada vez más profesionales buscan aumentar su empleabilidad en estos periodos. Antes eran jóvenes que buscaban su primer empleo y ahora son profesionales con experiencia o con formación académica elevada. Estudios tengo, pero te digo yo que da igual que hayas estudiado, que no hay faena. Estudiando en Sevilla arquitectura técnica y para sacarme un dinerillo para lo que haga falta. Que ahora mismo es una época aquí que viene muchísima gente. La imposibilidad de acceder a empleos acordes a su experiencia y nivel formativo obliga a estos profesionales a aumentar su empleabilidad en periodos de fuerte contratación como Semana Santa y el Puente de Mayo. El dominio de idiomas es fundamental. El inglés sigue siendo indispensable para todo el territorio nacional, pero también el alemán, el francés y el ruso. El volatín más democrático ha ardido esta mañana en Tudela, libre a la imaginación de cada uno con un enorme interrogante. Ha prendido el muñeco de madera de una manera especialmente rápida. Cientos de personas, la mayoría niños, han contemplado desde la Tudelana Plaza de los Fueros la quema de uno de los muñecos más emblemáticos y con más tradición de la Semana Santa en Navarro. Lo que se ha planteado es que sea el volatín más democrático de todos. Ahí está el volatín, ahí está el hombre preparado para sufrir, es un Judas al fin y al cabo. Cada uno le pondrá de lo que le dé la gana, entonces automáticamente no va a haber ningún problema. Así que se vayan acostumbrando a que el año que viene el volatín salga vestido de algo, pero bueno, de volatín siempre. Se ha quemado, se ha chubascado, normalmente sale limpio, se rompe la tela, el vestido y se queda la madera limpia. Y hoy se ha quedado negro. Todos los años venimos, todos los años porque como venimos con los críos, venimos con los críos, pues me lo paso bien, no me lo pierdo. Hoy ha sido el turno del volatín, mañana a las 9 de la mañana se celebra en Tudela la Bajada del Ángel, una tradición que tiene su origen en el siglo XIII y que ha llegado hasta nuestros días gracias a las familias tudelanas encargadas de su organización. El origen de la Bajada del Ángel de Tudela se remonta al siglo XIII, cuando el Papa Urbano IV instituyó la festividad del Corpus Christi. Para celebrarla se crearon en España multitud de cofradías y en Tudela fue la de la esclavitud o hermandad del Santísimo Sacramento. Como se ubicaba en la catedral no podía coincidir la celebración del patrón de la cofradía con el Corpus y por eso se pasó al primer día de la Pascua de Resurrección, coincidiendo el mismo día con la celebración previa de la quema del volatín, como representa este grabado de Juan Antonio Fernández. En 1663 se celebró por primera vez tal y como se hace ahora, solo que en la Plaza Vieja junto a la catedral, y el Niño Ángel salía de unas cortinas que en 1822 se sustituyeron por una perspectiva de madera similar a la actual. En 1851 se trasladó el acto a la Plaza de los Fueros, donde se realiza ahora. Durante seis siglos la Bajada del Ángel se ha desarrollado prácticamente sin interrupción, aunque tras la cofradía las encargadas de vestir al Niño Ángel fueron las monjas del antiguo Hospital de la Milagrosa, por algún motivo dejaron de hacerlo, y la tarea pasó en 1940 a la familia del capellán del mismo, don José Pascual Catalán, que buscaba al ángel entre los niños que acudían a catequesis a la catedral. Entonces el ángel de familia humilde iba pidiendo dinero por las casas y comercios. Al morir don José en 1952, la organización pasó a otra familia, la de María Álava, que tenía entonces unos 50 años y que se encargó de esta tarea durante prácticamente toda su vida, de forma desinteresada y por amor a Tudela, hasta que tras su muerte en 1997, el testigo pasó a su sobrina, Ana María Reguí, junto a su marido Miguel Ángel Vallejo, actuales organizadores. Con ello se declaró en 2002 como fiesta de interés turístico nacional y llegó en 2008 el último cambio en esta tradición. Por primera vez una niña, Amaya García, pudo ser ángel. El año pasado hubo otra celia de Vega y si nada falla mañana, el año que viene lo hará Alba Garde. Y en Peralta la solemnidad de su procesión de viernes santo impresionó a propios y a extraños. Fueron cientos las personas que se acercaron a Peralta para contamblar un acto compuesto por nueve pasos procesionales que destacan por el valor artístico de sus figuras. Imágenes barrocas como el área del exceomo, la flagelación, el cristo alzado o el cristo de la cruz a cuestas. Más de 100 porteadores participaron anoche en la procesión de Peralta, un desfile procesional en el que también estuvo presente la banda de música del municipio. La procesión de Peralta tiene un valor artístico incalculable en primer lugar porque tenemos tallas que arrancan desde el siglo XVII como el santo cristo de la cruz a cuestas que fue realizado por Juan de Viníes en Tudela en 1619. Pronto se van a cumplir 400 años. Es la música, es el entorno, aquí ha caído nieve, ha caído agua, ha hecho un frío terrible y la gente no se ha movido. La fe con que se vive la Semana Santa en Peralta y lo orgulloso que estamos los peralteses de que esta Semana Santa que vivimos aquí en Peralta sea tan famosa y que venga tanta gente de fuera. Cada uno a su manera lo vive con su propio grado de emoción. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Empate a uno entre Osasuna y Valencia esta tarde en el SADAR. A nueve minutos del final han conseguido los valencianos empatar a Osasuna tras ese tempranero gol de Oriol Riera. Del temor a perder la victoria nos ha hecho en esa segunda parte ceder totalmente la posición al rival, ceder mucho terreno y confiar con que el paso de los minutos iba a ser nuestra solución para conseguir la victoria. Y no ha sido así. El rival ha ido acumulando cada vez jugadores más ofensivos y nosotros pues es cierto que hemos encajado el gol tarde. Creo que como empezamos el partido poniéndonos por delante pues es una pena, ¿no? Que ellos en la segunda parte la ocasión que han tenido han marcado, pero bueno, contra un rival como Valencia pues al final el punto, a ver cómo se haga la jornada y a ver si puede ser bueno. El próximo es en el Bernabéu, un rival muy difícil allí, pero habrá que intentar ser fuertes y intentar conseguir algo positivo. La realidad es que hemos empatado, tenemos un punto más y tenemos que pelear a la muerte cada día, no podemos caer en el pequeño decaimiento que ha podido suponer el empate. Y para el entrenador del Valencia, Juan Antonio Pichí, el empate ha sido justo, aunque ha dicho que refleja que su equipo ha controlado el partido y la posesión del balón. Además de ver claro, ha dicho, el penalti de Osasuna. Ahí hay mucho nerviosismo, hay menos espacio porque el equipo rival se motiva y ve que defendiendo le alcanza solamente para ganar el partido. Y el segundo tiempo creo que seguimos mostrando intención de buscar el empate, que por suerte lo conseguimos en el tramo final. Nuestro servicio nómina, hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis. Y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. La pujanza de este medio de locomoción frente al automóvil dibujó un panorama urbano muy diferente del que fue protagonista en el siglo XX. Este es nuestro apunte ecológico de la noche. Gracias a los miles de ciudadanos que cada día utilizan su bicicleta, los miles de turistas y también al Bicin, ese sistema público de transporte en bicicleta. En Barcelona, por ejemplo, nació hace 7 años y cuenta con más de 100.000 usuarios y 6.000 bicicletas repartidas por 420 estaciones en toda la ciudad. Se calcula que cada día estas bicis realizan 140.000 trayectos que suponen más del 1% de los desplazamientos en transporte público. Hoy es un buen día para subirse las dos ruedas. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola. Estamos contigo. Quedan apenas 15 días, pero en Burgui ya tienen todo prácticamente listo para celebrar el Día de la Almadía. Será el próximo sábado, 3 de mayo. Será entonces cuando veamos el descenso de las almadías por el río Esca, pero este año será especial porque este año se renuevan las almadías. Varios vecinos del pueblo han trabajado duro los últimos días para su puesta a punto. Todo el material es nuevo. A un lado quedan ya esos antiguos troncos. Este año toca renovar las almadías. Y donde ya están de fiestas es en Arguedas. Allí hoy ha tenido hasta chupinazo para celebrar sus fiestas de Pascua y lo han hecho bien acompañados por los gigantes que han participado en la concentración que ha acogido Arguedas. Estos niños son los protagonistas hoy de las fiestas de Arguedas. Con ilusión han tomado posesión como miembros de la Corporación Chiqui en este acto que precedía el chupinazo de las fiestas de la juventud. Por un día ellos serán los concejales y el alcalde de este pueblo. Hay que leer un discurso muy grande y en el balcón ahí con unos nervios impresionantes. Tenía ganas de llegar a este momento, pero ahora me doy cuenta que se pasan muchos nervios. Y tras la toma de posesión, el chupinazo, el momento más emocionante de la mañana y con el que oficialmente se han abierto estas fiestas. Son unas fiestas muy especiales porque coincide con una época de Semana Santa que tenemos mucho visitante de gente de Arguedas que ahora no vive en Arguedas y de turistas. Y después del cohete, a bailar con los gigantes. Además de la de Arguedas, han venido comparsas de otros pueblos. Venimos de Cascante. La de Baltierra. Todos se apuntan a celebrar las fiestas de Arguedas. Venía la gigantada con las chicas. Pues con los chiquillos, comer, barracas, vacas. Son bonitas. Son fiestas que no están solo aquí o no hay más. Y viene mucha gente de alrededor. Son bonitas. Hoy en Arguedas toca pasárselo bien y disfrutar. Hasta el lunes se puede disfrutar de las fiestas de Arguedas. Y ahora nos vamos a Barcelona. Allí podemos ver cuerpos humanos diseccionados para educar. Es el propósito de la exposición Human Bodies que podremos ver en la capital condal hasta noviembre. La muestra pretende concienciar y educar sobre los peligros de ciertos malos hábitos como el tabaquismo. Después de batir récords de visitantes en Europa y México, llega a Barcelona la exposición Human Bodies con 12 cuerpos completos y más de 150 órganos reales plastinados. Lo más importante de cada pieza no es lo que vamos a ver en ella, sino lo que no vamos a ver, que es lo que vamos a aprender. Hay muchas personas que se fijan, por ejemplo, en el sistema óseo, en los esqueletos, porque tienen quizás alguna fractura de tibia, pero no hay, por lo tanto, entienden mejor cómo se produjo esa rotura. Hay otras personas que ven claramente los efectos del tabaco cuando pueden comparar el pulmón de un fumador con el de un no fumador. Todas las piezas son reales y han sido sometidas a la técnica de la plastinación, un procedimiento por el cual se extraen los líquidos corporales y se sustituyen por silicona. La técnica de plastinación es una herramienta que se utiliza en Facultad de Medicina, de veterinaria, para conservar material biológico. En corazón, por ejemplo, el conseguir la plastinación en corazón supone dos meses y medio, tres meses. En un calaver completo puede alargarse hasta año, año y medio de trabajo. Se trata de un trabajo casi de artesanía. La exposición estará abierta al público hasta el 2015. Nos vamos. Más noticias mañana, a partir de las dos y media. Pasen una feliz noche. Descansen. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.